Están arriba de nosotros Están arriba, eh Están allá adentro, wey Allá adentro viene uno, wey Son diferentes, son dos diferentes Que cobro cochotero de mierda, wey Lo que tal Uy, no me están cargando las torturas, wey Hay un vagón No veo el piso, wey Aquí va, querés Se metió, wey Se me mataron a una armilla, caro No, man No, man Este wey, ya me mató un wey aquí atrás Este wey, no mames, es el que maté, wey Es el mismo que te mató Puro pinche drop shot hace, wey A ver si no me están esperando aquí, wey ¿Hay algo por el otro lado? Pero aún no, wey Aquí los tengo dos, súbete, súbete Están aquí atrás de esta persona, wey Move on Tumbe a uno, wey El otro, wey, está tocadito, wey Está tumbado No! ¡Machas atrás de la vida atrás de ti! Próbale sus armas, wey Deben de traer buenas armas Notica Wey, aquí adelante tenemos la caja wey Podemos agarrar el gosu Buck Si no nos queríamos marcar, wey Aquí un wey adelante Hay otro güey atrás de este güey, allá adentro güey Hay otro güey, ah no, allá atrás de tu izquierda güey No se te dedica atrás, no se te dedica atrás Es que están estragando güey Ven a agarrar tus cosas güey Deben estar allá adentro güey Güey no me carga la mira güey, no se ve el punto desde hace rato con esta arma güey Cuidado güey, que no te lleguen de atrás, ya están peleando güey Están allá adelante güey Es que esos güeyes tienen ventaja, los que están adentro de la caja Mira ahí están, ahí están eh, se salió uno güey Le di bala eh güey, pero se metió Güey pero... Vamos a pusharles güey Ya lo mate, para tu no Ah no, no lo mate Está aquí adentro Güey porque aguanta tanto güey Mátalo, mátalo Buena güey ¿Por qué aguanta tanto? ¿Qué traen que aguantaba un putero güey? Jeje No se le rompió las placas hasta el piso de las botas güey No la voy a llevar a ver nada Ya la ganaste perro ¿Qué traen que aguanta? No se le rompió la Gracias por ver el video.